Hey que onda manda yo soy Nacho Pio y les voy a enseñar a hacer este combo de Yamazaki Como pudieron ver este combo es... Baja casi toda la vida o en algunos muñecos si les baja todo Vamos a empezar saltando con patada grande con D Una vez que estemos aquí en el piso vamos a presionar C Y cargamos barra Para cortar barra Es un tip que les doy al momento de que estén dando este golpe Ustedes tienen que tener la palanca hacia adelante Para correr son dos veces Al momento de que ustedes dan C con... Hacia adelante Es como si estuvieran marcando un medio movimiento de la corrida Ahora lo que tienen que hacer es... Cargar y volver a hacer hacia adelante Para que corran Después van a dar C C y un gancho con C igualmente Un gancho es... Adelante Abajo Adelante Vamos a hacerlo hasta ahí Así Así más o menos les tendría que salir Ahora Cuando ustedes estén cargados Y den este gancho Van a esperar a que de tres golpes Y van a marcar de repente Después de esos tres golpes Un gancho Pero ahora con B Con la patada chica Rápidamente cuando ustedes hagan el gancho Van a volver a marcar el gancho con el grande Con golpe Así de esta manera Y esperan otros tres golpes Para que lo vuelvan a hacer Este gancho Así de esta manera Así de esta manera Se podría decir que son Rondas Ciclos El primer La primera parte es esta Esa es una Lo vamos a repetir Solamente los ganchos Tres veces O sea Tres veces En la tercera Cuando ustedes marquen el gancho con C Se hagan esto Rápidamente Rápidamente van a marcar Dos medias usas hacia adelante Con Puños ¿Para qué? Para que lo corte con El poder Deben de tener dos barras aquí en el De poder Extra Para que les salga la doble Si tienen una Les va a salir el poder normal Pero bueno el corte es este Ustedes hacen un gancho Pueden hacer una U extra Si hacen el gancho y una U Para que les salga el poder Y no hagan tanto movimiento de palanca Así de esta manera Y pues bueno vamos a hacer el combo completo para que ustedes vean los movimientos Y pues bueno ese ha sido el combo de Yamazaki Algún Combo que ustedes quieran de algún personaje Háganmelo saber Y pues yo estaré atento a sus comentarios Denle like Compartan y suscríbanse a mi canal me ayudarán muchísimo Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!